Escucho, Andy, adelante, te vemos también, por supuesto, dale. Sí, Lagarto, estamos en el hospital de urgencias. Ayer por la mañana se produjo aquí, a muy poquitos metros, en la intersección de Sarmiento y Salta, un accidente de un motociclista que terminó impactando contra una camioneta. El motociclista escapaba de un control policial, lo habían frenado porque no llevaba casco, escapó en ese momento, terminó impactando contra esta camioneta que les mencionaba, y está en grave estado, doctor Matús. Bueno, él tuvo un traumatismo muy grave, un traumatismo de tórax, con una lesión de la aorta descendente, que es una lesión muy grave, fue operado inmediatamente, se hizo un reemplazo protésico de esa lesión de la aorta, y el ciclo en este momento está estable, pero es para tener en cuenta que por la lesión puede tener repercusiones muy graves. ¿Sufrió un paro cardiorrespiratorio en algún momento? Bueno, es una cirugía que el clampeo y el desclampeo de la aorta producen alteración en la tensión, y eso lleva en un momento a un paro, pero que fue reanimado con éxito en su momento y en el intraoperatorio. ¿Se pudo constatar si tiene daño cerebral? Bueno, hay que esperar, ¿no es cierto? Tiene una tomografía programada para esta mañana, y hay que esperar porque ahora está bajo efectos de drogas, debido a que está con respiradora, etc., es temprano para evaluarlo. ¿Está acompañado por sus familiares? Sí, seguramente, en este momento está en terapia, pero la familia está al tanto del suceso. ¿No está bajo custodia policial? Eso me aclaraba usted recién. En principio no. Doctor, lo cambio de tema rápidamente para consultarle si las asambleas que se vienen desarrollando de los trabajadores municipales en las últimas tres semanas, ha afectado en algo a la tensión, sobre todo en la guardia, que es lo más urgente para aquellas personas que lo necesitan. Yo te puedo decir lo que es el día de hoy, es la actividad normal para un día feriado. Gracias, doctor. Bien, la palabra del jefe de guardia de este viernes, Lagarto, el doctor Matus. Muy bien, gracias, Andy.